Oh, yeah, yeah Trap house, bitch Yeah, yeah Yeah, trap house, bitch Yeah, yeah Oh, oh No me muevo de elguero Solo cuando pasan los feos Que quieren mi dinero Salgo a la avenida, timo y gano blueface Te hago bailar bling bling En barril como C8 Repartiendo green Pasa algo, suena bling bling ¿Qué pasa, motherfucker? Sigo en mi ship Yeah, little bitch No me muevo de elguero Solo cuando pasan los feos Que quieren dinero Salgo a la avenida, timo y gano blueface Te hago bailar bling bling En el barril como C8 Repartiendo gris Pasa algo raro, suena bling bling ¿Qué pasa, motherfucker? Sigo aquí en mi ship Yeah, little bitch Sigo en el beat Oh, 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 yeah Season, season No tengo phone o ringtone No tengo phone o ringtone Sigo de pie en lo mío ¿Por qué estabas pegado? Si lío ya se hizo Voy entrando, no aviso Clásico, limit's ours Se vienen, estamos llegando a las tres Voy viajando en el sueño Voy creando en el vuelo Cuestión de tiempo, sí Voy viajando en el sueño Voy creando en el vuelo Solo es tiempo, sí El trapero más intenso Vengo a meter el beat del momento No te pegues mientras el bate está corriendo Las putas de la disco están saliendo Millas redes vienen produciendo Con un tema yo espero seguir fluyendo Bien high, fumando Es pensar en las cosas que están saliendo Ah, just a good day